Videos inmediatamente anteriores a este, Entropía Binaria ha analizado a Sorin Operating System mostrando cómo luce, cómo se configura, cómo se instala y también lo que consideramos pros y contras de este sistema operativo puntuado con 8 de 10 por nosotros y calificado como maravilloso luego de unos importantes retoques. Es un excelente sistema para los que quieren iniciarse en el mundo Linux y una notable alternativa a Ubuntu, sistema operativo que creemos que no debería utilizarse por personas sin experiencia en el mundo del software libre por varias razones, las cuales también hemos expresado oralmente en el mano a mano del año 2007 pero también en un artículo del año 2017 en el blog de informática de Hugo así también como numerosos videos en Entropía Binaria, canal de YouTube que hemos abierto en el año 2020. En este video vamos a repasar 3 retoques fundamentales y 2 curiosidades para que tu inicio con Sorin OS sea lo más sencillo, transparente y placentero posible. Retoque número 1. Inhabilitar el soporte de Flatpak y Snap de la tienda. Para inhabilitar el soporte de Snap y de Flatpak vamos a hacer lo siguiente. Vamos al menú de inicio y escribimos software, tal como se llama la tienda que trae Sorin y los derivados de Ubuntu realmente. Entonces, hacemos clic derecho en software y le damos a mostrar detalles. Eso va a hacer que se abra la tienda en la parte que nos interesa a nosotros. Entonces, vamos abajo del todo y ves que acá dice complementos, soporte de Flatpak, soporte de Snap. Bueno, esto tenemos que desmarcarlo. Nos va a pedir la contraseña de administrador o de root y ahí la introducimos. Y lo mismo haremos con este de aquí abajo con Snap. Ahí pide la contraseña de nuevo. Y es posible que tengas que reiniciar la tienda. Es más, acá te dice, se debe reiniciar software de Genome para usar los complementos nuevos. Bueno, una vez que te des cuenta de que ya han sido desinstalados los dos soportes, el de Flatpak y el de Snap. Ves que dice quitando aquí. Bueno, ves que ahora no hay nada de este lado. Ya se puede reiniciar la tienda. ¿Cómo hacemos? Así, reiniciar. Ahí la tienda lo que va a hacer es recargar, consultar los repositorios y demás. Y ese paso ya está dado. ¿Por qué es tan importante configurar la fecha del día y la hora exacta? Los servidores a los cuales se conecta Linux para bajar toda la paquetería, todas las actualizaciones y los programas que vos le pedís que instale, están configurados con una seguridad determinada. Y en cuanto detectan que una máquina se quiere conectar con una fecha y hora incorrectas, esto también lo tengo explicado en el blog, he escrito un artículo sobre esto, te voy a dejar al pie del video el enlace para que lo visites y lo puedas leer, si es de tu interés. Lo que hacen es denegarte la descarga. Entonces el sistema empieza. No se ha podido descargar esto, no se ha podido descargar aquello. El repositorio tal está fuera de línea, reintente más tarde, reintente en una hora, reintente en dos horas, reintente en cuatro horas, reintente mañana y no vas a salir de ahí. Y no se trata de empezar a meter comandos en la terminal porque también te puede pasar que el sistema no se quiera actualizar y te diga, estás manteniendo paquetes rotos, no podemos actualizar. O estás manteniendo paquetes rotos, usted ha elegido mantener paquetes rotos. Por lo tanto, tal programa no se puede instalar porque precisa no sé qué, que no está presente. Entonces te hace enloquecer. Eso se soluciona simplemente y para evitar tanto dolor de cabeza, ajustando la hora. Por ejemplo, ahora son las 19.20 del 5 de febrero, ¿verdad? Voy ahí y me doy cuenta que está bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar la hora? Bueno, te voy a mostrar cómo se hace. Vas aquí, vas a configuración y aquí arriba a la izquierda le pones hora. Entonces vas a fecha y hora. Aquí está fecha y hora automáticas. Si esto te viene bien, déjalo así. Si no, lo podés deslizar hacia la izquierda y ahí se habilita el renglón de abajo donde vas a hacer clic. Vas a cambiar la hora, vas a cerrar y listo. No tenés que darle aceptar, ni ok, ni nada. Vas acá, cambias la hora y listo. Eso sí, cuando la cambies, el sistema te va a pedir la contraseña de administrador. Ponen la contraseña y está todo pronto. Retoque número 3. Instalación de Synaptic mediante la terminal. Para instalar el gestor de paquetería Synaptic desde la terminal, vamos a hacer lo siguiente. Siempre vamos al menú, escribimos terminal, abrimos la terminal y acá te voy a explicar una cosa muy sencilla. Mucha gente utiliza el comando apt-get. Yo esto en el último video que hice sobre Solink no lo expliqué. Yo trabajo mucho con Bash Scripting. Programo bastante para Linux. Entonces estoy acostumbrado a usar este comando que es más recomendable para programar que para usar directamente en la terminal. Entonces, olvídate del apt-get y usa solamente apt, solamente eso. Siempre ponen el sudo adelante, sudo apt install y le pones lo que querés instalar. En este caso sería Synaptic. ¿Sí? Te va a pedir la contraseña, lógicamente. Y ahí empieza a instalarse Synaptic. Así de fácil. Listo, quedó Synaptic instalado. Entonces cerramos la terminal y ahora vamos aquí. Y ahí está, gestor de paquete Synaptic. Ahí apareció el uno de los gestores de los sistemas basados en Debian. Curiosidad número 1. Menú buscador de configuraciones. Entonces, para las configuraciones de este sistema operativo, tenés dos posibilidades. Vamos al menú, como estamos haciendo desde que empezó el video. Vas a Zorin Appearance, que es para toda la parte gráfica, para la parte visual del sistema operativo. Acá tenés los escritorios que podés elegir. Tenés los temas, tema oscuro, tema claro, el color de resalte. Tenés para activar algunos efectos, mostrar, ocultar los íconos en el escritorio y definir cuáles se muestran y cuáles no, y su tamaño, el tipo de letra, el tamaño de letra, todo eso. Pero si buscás otro tipo de configuraciones, como por ejemplo los ajustes de red, la resolución de pantalla, sonido, todo ese tipo de cosas lo tenés acá en Configuración. Es ahí a donde lo vas a encontrar. No lo tipés en el menú de inicio porque no va a aparecer nada. ¿Ves? Acá, por ejemplo, tenés para cambiar el fondo de pantalla, para configurar el sonido, las opciones de energía, la resolución de pantalla, el ratón, teclado, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosidad número 2. Menú buscador de programas. En Solim no hay un buscador único para cualquier cosa, como lo hay en otras distribuciones de Linux o incluso en Windows. En Solim lo que tenés acá en el menú de inicio es un buscador solamente de programas. Te lo voy a demostrar. Tenemos una carpeta acá en el escritorio, que se llama Carpeta de Prueba, donde tenemos varios archivos llamados Color Paint. Uno con extensión ODG, otro con extensión ODP, una planilla de cálculo llamada Color Paint, un documento de texto, una imagen llamada Color Paint, un documento de texto simple. Bueno, si nosotros ponemos Color Paint aquí, lo que nosotros esperaríamos que pasara sería que nos encontrara todo esto e incluso el software denominado Color Paint, ¿verdad? Pues no. Este buscador solamente te va a encontrar programas. No busques acá configuraciones porque no las vas a encontrar. Si vos pones, por ejemplo, pantalla, sonido, red, no va a encontrar nada Solim porque no funciona de esa manera. Solamente es para buscar programas. ¿Cómo haces si querés buscar un archivo en tu computadora o varios archivos o carpetas? Bueno, muy bien. Vos lo que haces es abrir una carpeta cualquiera. ¿Sí? Esta, por ejemplo. Entonces, vas a ir acá, a la lupita. Acá tenés opciones de búsqueda también. Hacés clic acá y te permite seleccionar fechas, o sea, entre qué fechas querés buscar, qué tipo de cosas querés buscar, archivos, carpetas, documentos, imágenes, música, PDF, por nombre de archivo, lo que sea. Pero lo que voy a hacer yo es buscar este archivo que está acá, que se llama dibujo.png. Voy a poner, mirá, png. Ahí me sale todo lo que son imágenes png que estén adentro de esta carpeta. Y si no, lo que puedo hacer es poner directamente el nombre de un archivo. Por ejemplo, pongo dibujo. No importa si el archivo tiene letras en mayúsculas y vos acá pones todo con minúsculas, porque esto no es case sensitive. Esto no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Está optimizado para una buena búsqueda. Y ahí apareció, ahí tenés el archivo. Así que, cuando quieras buscar programas, vas al menú de inicio y los escribís ahí. Cuando quieras buscar configuraciones, te metés en el apartado de configuraciones y tiene eso su propio buscador. Y cuando quieras buscar archivos, lo haces de esta manera. Así damos por terminado. Ahora sí, todos los videos de la saga Sorin Operating System. Un excelente sistema para recomendar a los que recién se inician en el mundo del software libre. Pero eso sí, con todas estas recomendaciones es lo que te dice por lo menos Entropía. Abrazo y vamos arriba.